Bueno, vamos a hacer el tiramisu. ¿De acuerdo? Tiramisu es un postre, digamos... ¿Qué? Sí. Tiramisu viene de una palabra, no me acuerdo ahora bien, ¿no? Pero quiere decir como en italiano un tentampié. Como un bocadito. Algo así. Entonces, la idea es que es un postre que originariamente era... Después de la guerra no había un mango. En Italia, en Europa, había quedado devastada. Entonces la gente comía lo que podía. Y básicamente era un bizcocho que le ponían azúcar, un poquito de las sobritas del café y comían eso. Con el tiempo empezó a haber más abundancia, volvió el ganado, las vacas, la crema. Y se hizo una mousse de... Se le ponía un queso típico del Véneto, el norte de Italia, Venecia, Treviso, toda esa zona. Donde se hace un queso en esa zona que se llama mascarpone. Mascarpone, que no es lo mismo que mascalzón. Mascarpone. Así me decía, me vuelve mascalzone. ¿Qué quiere decir? Manage cani. ¿Qué es mascalzone? El chino sabe porque mascalzón. El chino habla italiano. ¿El parla italiano, chino? Yo parla. Sí. Yo parla. ¿Qué cosa hay mascarpone, mascalzone? Yo parlo. Bueno, mascalzone. La cosa es que el mascarpone es un queso... La particularidad que tiene es un queso hecho a partir de crema de leche. Terrible. ¿Sí? En forma clásica se le pone limón. Vieron que cuando uno pone, le pone acidez a la leche, por ejemplo, a la crema también. Se corta, se separa la proteína. Entonces ahí logras los quesos, etc. Bueno, con el mascarpone se le pone limón y después se filtra, se pone sobre un paño, se bate y tenés el queso mascarpone típico. Si no tenés mascarpone, podés utilizar queso crema y punto. Esta receta sirve para el mascarpone que va a tener un sabor muy especial, no hay vuelta y una textura especial. Si no, con queso crema va bien. Con el queso blanco también puede ir bien la misma receta. ¿Les parece? Bueno, vamos a usar poquitas cosas para hacer la mousse, que le decimos hoy entonces tiramisú al postre. El tiramisú es la mousse de queso mascarpone más vainillas mojadas en licor y almíbar de café. Esa es la base. Hoy le vamos a poner algunas frutas frescas y algunas cositas para que tenga más sabor. Si es el verdadero tiramisú, normalmente estás espolvoreado con cacao amargo. Que eso lo haces en el momento que lo vas a servir. ¿De acuerdo? Es un postre que podés hacer una torta o podés hacerlo en... Vasitos. Sí. Vasitos, copas, que queda bueno. Esto lo podés hacer... ¿Qué tiene de bueno hacerlo en una copa en un vaso? Que lo haces... Que no le convidas a nadie. Claro. No, ¿cómo no le convidas a nadie? No, Alexi, bueno, se puede comer todas las copas, pero cuando llega el momento del postre vas a la heladera, buscás, decorás y querés un poquito y no tenés que trabajar y chau. Y aparte no tenés la bandeja toda cortada. No hay que cortar tampoco y que los platitos, que el tanto cubierto, ya está todo bien. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, chicos. Bueno, vamos a hacer la mousse de queso, mascarpone o queso crema y vamos a armar en copas el famoso postre italiano tiramisú. ¿Les parece? Sí. Es un postre... Alguna vez les conté que es un postre que se hizo popular fuera de... Fuera de... ¿Ah, ya? Fuera de Italia. Sí. Fue cuando la gente iba a Italia, che, tiramisú. ¿Qué es eso? El postre clásico italiano. La gente no entendía nada. Lo popularizaron mucho los italianos que se fueron de Italia, como en Estados Unidos y demás. La gente decía, ah, bueno, si este es italiano, hacen este postre, entonces es un postre que comían de chiquitos en Italia. Es de una idea, hay una historia también, yo antes conté una, pero otra era que era, siempre después de la guerra, cuando no había abundancia, que directamente la gente comía las galletitas tipo un pedacito de pan, de tostada que había sobrado a la mañana. Vieron que cuando toman café siempre queda un fondito o el café que queda a la mañana no se tiraba. Directamente ahí se mojaba la tostada o el pedacito de pan del día anterior, absorbía el café y se le ponía un poquitito apenas de quesito crema por arriba y se comía. Se supone que en muchas casas, en algunas nada más era el pan con el café y en otras, bueno, había ya algo para ponerle un poquito de queso, sobre todo en el norte de Italia, donde hay mucho ganado, hay vacas y demás. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? Gracias, Rubén. Vamos a hacer así, miren, preparemos. Por un lado, crema. Este es el queso mascarpone. Por otro lado, tengo yemas de huevo. Quiero hacer una receta que sea segura para consumir. Segura para consumir quiere decir que las yemas nunca pueden ir crudas dentro del pó. Yo podría hacerlo y sale mezclando las yemas con azúcar y chau. Sale bien, pero es un peligro para tu salud por las contaminaciones, salmonella. Hay un montón de cosas que pueden atacar o afectar a tus hijos. Ah, si hay a uno mismo, descomponerte, vómitos, mareos, desmayarte, deshidratarte. Entonces, lo más seguro es, cuando hagas un postre directamente con yemas, siempre busca una receta que de alguna manera las yemas las cocinen. ¿Ok? Eso siempre hacelo así. Yo voy a poner de esta manera. Yemas y azúcar. ¡Hola, chiquito! ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué anda haciendo? ¿Me guardó a pirulín? Sí. ¿Sí o no? Sí. Es muy mimoso. Ahora quiere que le dé besos. Pero bueno, ¿usted le dio besos también? ¿Alguien es quito? Y más. ¡No! ¡Alguien es quito! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a hacer así. ¿Dónde estaba? Al mediodía que lo vi correr cuando me gritaba hace un rato. Corrió, corrió. Quedé solo acá en el barco hundiéndome. Bueno, está bien, gracias. Te abandonaron. Me abandonaron a la mierda. Bueno, todo. Muy bien, gracias. Vamos. Vamos a poner yemas, azúcar. Esto, la idea es que no se calienten del todo porque si no hacemos un omelete. La idea, acordate, un poquitito de agua les puse sobre el fuego. Es como hacer un sabayón. ¿Sí? Acordate, acordate que vamos a hacer este sabayón. ¿Sí? Yemas, azúcar, un poquitito de agua sobre el fuego. Que si lo pasamos de cocción hacemos, las yemas se coagulan totalmente y queda como un huevo revuelto. Claro, claro. Entonces, guiate con tu dedito. Cuando el dedo, pongo acá, mira, yo pongo ahora y digo, chi, está caliente. Entonces hay que empezar a tener cuidado. Si yo no siento nada, está a 36 grados, 36 y medio, 37. Si empiezo a sentir tibio, está a 40. Si siento que está caliente, más de 50. Ahí, ojo, ojo. ¿Sí? Saben que hay muses que ustedes pueden ver que la gente te dice, ponés las yemas con azúcar, las llevas sobre el fuego, las mezclás hasta que hiervan y no se coagulan. ¿Por qué? Porque en la receta hay limón o un cítrico. Ahí no se coagulan. Pero acá no hay limón, no hay nada. Entonces, vamos sobre el fuego. ¿Cuáles son los rastros que voy a tener para decir, che, esto cuidado que empieza a estar listo? ¿Ven el fondo del recipiente? Sí. ¿Qué puedo ver ahora? Primero las marcas del batidor por arriba y después, si sigo batiendo, empiezo a ver el fondo. Empiezo, me quedo en el mismo lugar y logro ver el fondo. ¿Saben por qué? Porque ya no está tan líquido esto. Se semi-coagularon las yemas. Esta es la muestra. Mirá ahí adentro. ¿Ves? Esta. Es decir, si vuelvo sobre el fuego, soné. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo le va? ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿El muñeco ese que compré? No, me soportaba. Tremendo. Bueno, vamos a hacer así. No sabía que le gustaban los hombres. ¿Eh? ¿Qué? ¿A pirulito? ¿A pirulito? ¡Somple gay! Pero son marica, que marica es mi novio. ¡Ah! ¡Llemas! Miren esto. ¿Llemas están calientes? ¿Sí? Yo aprovecho para ponerle... ¿En realidad quieren que les mienta? ¡No! Bueno, me había olvidado. Las yemas las tengo que poner. En cuanto están sobre el fuego, ya están las yemas listas. Ponés la gelatina sin sabor. ¡Ah! Esto es... ¿Por qué le pondría gelatina? Yo en este caso no le pondría gelatina porque la voy a poner en una copa. Pero si querés hacer un molde, un molde que tome la forma del molde, un poquito de gelatina para que tome la forma y puedas desmoldar. Si es en copa, ni le pongas gelatina. En el caso de usar gelatina, acordate. Gelatina, por ejemplo, pones una cucharadita de gelatina sin sabor, de esas que son para tomar el té, le pones 5 cucharadas de agua fría. Mezclás y directamente, si querés que esté listo para utilizarse fácilmente, calentás esto en el microondas un segundo. Cuando se enfría, queda así. Y esto lo pones en cualquier preparación. Pero ¿cómo uso la gelatina? Siempre tiene que haber más de 50 grados. A más de 50 grados se va a fundir. ¿Para qué? Para poder esparcirla en la mezcla. ¿Ok? Ahí yo la puse al costadito. Mira, inmediatamente, como tenía la temperatura, se funde. Ahora, ¿cómo se hace el mascarbón? A ver, Gabriel. Eso me interesó. ¡Soy! ¡Qué rico! Ariel, Ariel, a ver, Ariel. ¡Soy! Ahí se es uno. Vamos. Yemas, azúcar, gelatina y ahora que tenemos el queso. Mezclo. Todo, todo depilado estoy. ¿Eh? Ya está. Hay algunos que ahí dicen listo el tiramisú. Listo. Es pura yemas nada más con el queso. El mascarbón. Para aligerarlo un poco, en realidad, si pensamos, ¿la crema es algo que es extraño para el mascarpone que está al lado? No. No. ¿Qué es el mascarpone? Es crema con limón. Entonces, digamos que... Crema con limón. Claro, es un queso que está hecho, se corta la crema de leche, no la leche, sino la crema de leche con limón. ¿Qué era? Una vez que se separa la proteína, se filtra y después se bate. Eso es el mascarpone. Sí. Miren. Esta es la mousse de queso, mascarpone, mousse de queso, crema, la que puedas conseguir vos. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno, acá para armar el postre es así. Agarro unas copas, unos vasos, lo que puedas tener. Anota esto. 600 gramos de azúcar, 500 de agua. ¿Entendiste? Sí. 600 de azúcar, 500 de agua. Si esto vos lo pesás, después no hay que trabajar en ver el punto del almíbar. ¿Por qué? Porque ya está medida el agua y el azúcar. ¿Por qué no hay que trabajar? Porque yo lo único que te digo es, los mezclás, no lo tocas más, lo pones sobre el fuego. Cuando hierve, te aseguras que esté fundida el azúcar, lo retirás y ya está listo, queda siempre bien. Este es el almíbar para mojar un bizcochuelo. Este es el almíbar para hacer los tragos, los que les gusta endulzar tragos con el almíbar. ¿Sí? Es el almíbar para hacer las sopas de frutos rojos. Es decir, almíbar, más frutillas, las procesadas. Es el almíbar para la mayoría de las cosas, se llama para entremez, para todo. Si yo tengo el almíbar, lo que puedo hacer es así. ¿Vieron el café? Esto, si lo tomás, esto, mirá el color que tiene. Es café reconcentrado. Podés agarrar el café soluble, ponerle a penitas de agua. Sí. ¿Sí? Es un extracto de café, porque el tiramisú se combina con café y cacao amargo. ¿Cómo es esto? El almíbar que hicimos cuando está frío. Sí. Coloco acá. Agarro el... Café. Café extracto. ¿Extracto de café? Sí. Si vos pones café soluble y nada más el almíbar lo vas a usar para hacer este postre, podés directamente ponerlo cuando el almíbar está caliente, el café. Ah, perfecto. Y chao. Pero a veces vos haces ese almíbar para muchos postres, si fueran un restaurante. Ahí va. Pruebo primero a ver cómo quedó el almíbar de café. ¿Está rico? Está rico. Tiene que estar con mucho sabor. Licor de café. Sí. Ah, bien. Está rico. Buen, buen. Hay otros que le ponen... Sí, alguien había tomado, Purita, me parece. No me delaten. Es verdad que ustedes... Ah, están los dos de verde. Ah, sí, está bien. No, 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 no. Combinan, se combina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero es pirulito. El otro día dijo que está de novia. Yo no entiendo. Yo voy a seguir a pirulito. Yo quiero a pirulito. A mí no. A mí no. Mire que pirulito es bravo, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. A ver. Esta es una vainilla comprada. Hago esto, fíjate ahí. Vainilla cortada en cos... ¿Cómo? ¿Cómo? Me absorbe todo. Sí, tiene que... La idea es así. Si esto lo dejo una hora, ¿cuál es el problema? Se desarma. Se desarma. Pero a la vez quiero que tomen buen... Que se... Que absorban la máxima cantidad que puedan. Entonces es un segundo, mirá. Así. ¿Se ve? Vainilla. Bien, ¿cómo hago el postre? Tengo vainilla si el sabor del café hay. Una forma, si tenés una manga, una manga te puede facilitar el trabajo. ¿Qué yo voy a poner aquí y yo voy a poner aquí? Oh. Sí. Se lo dijo, se lo dijo. Se lo dijo. Uy, teléfono. ¿Quién llama? ¿Quién es? Hola, hola. Yo soy tintolería. Es mi teléfono ni loco. Es mi teléfono. Es mi teléfono. ¿Quién va haciendo yo? Para que le dé el clima a Paulita. Hola, hola. Yo soy tintolería. No. Chino, tazada. No, pagod. Tapado, gato. Tapado, gato. ¡Chino, estás al apagado! Llevaste a lavar el tapado a Cinco y no lo apagaste. Pero lo retiraste y no lo apagaste. ¿Quién era el que llamaba? Es un amigo del trino, se llama Takashou. Es el final. ¿Verdad que es un licitador, no? Esto es una manga para que sea más fácil. Can you give me? ¡Ay, qué susto! Acá lo terminó a mano. ¿Qué pasa? Le puedo decir algo, porque esto es vivo y yo lo que a veces pienso, lo digo y es un peligro. Se dejó como un bigotito. Tiene un bigote acá en medio, se dejó como un... Usted anda mal, parece pachano, parece Aníbal Pachano. No, 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 no. No veo bien. No veo bien. No veo bien. ¿Dice acordar algo? Sí, me hace acordar que... A ver, algo veo. Tiene como ocho, nueve, diez pelos ahí. No, realmente no veo bien. No veo bien. ¿Pero es un pelo o es permiso? Para ver si... No, no, toqués que se convierta en pirulito y yo cuando he hecho pirulito lo conozco. Pero es cierto, no veo bien, donde dice explosión veo ruidito. No. Porque me lo puedo que tengo de... No, no, no se entendió. Encima de tocar los lentes y me dicen que no hay aumento para nadie. No, 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 no. No, 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 no. ¿Algo más? Ay, no sé. No, bueno, está bien. Y la cosa me impresionó con el corte. Impresionante. Yo no asusté. Bueno, mire entonces. ¿Llene la copa? No, no, llene la copa las pelotinas. ¡Ay, qué boquita! Perdóneme. ¿Va de a poco? No, no, no es que va de a poco, sino que esto es todo el sabor, esto es lo que le da un sabor totalmente distinto. Como una... un detalle, ¿viste que yo estoy poniendo? Podría poner en el medio que no se vean, pero no, acumulo algunas al costado, así cuando vos das vuelta la copa... Sí, así se ve. Vos ves que tiene algo entre medio. Está decorado. Sí, decorado, la gente sabe, che, algo tiene. Pregunto, pregunte. Pregunte. Guarda. Guarda. Greta Rodríguez de Canal 9. ¿Para qué es la conferencia previa? No, así hacía la conferencia con el bote. Le preguntó de todo y se terminó. ¡Arranca! Greta Rodríguez de Canal 9. Para el tema que hay conferencia. Digo, ¿para qué es más recomendable? ¿Para qué tipo de comida se sugiere un postre como el tiranisú? Bueno, no. Antes de hacer el amor. Por ejemplo, para tartas, para carnes, ¿para qué va mejor? No, para todo. Esto considera un postre común, es como un amus. Es como comes un amus de chocolate. O sea, va con todo. Un postre dulce, después de cualquier comida, va perfecto. Sí, igual a 100 copas. Va con pescado, va con pescado. Después de un asado, querés dar, aunque es pesado un asado, esto va porque... ¿Va con purita o va con purita? ¿Saben que esto va a ir a la madera? Cuando lo coman con el almíbar de café bien frío, es un postre fresco. Claro, tipo helado, parece. ¿Eh? Claro. Está buenísimo. Por esto, después, lo que dice la canción, Greta. Me encanta la canción, ¿eh? Paola Miranda. Vino, hace mañana bailamos a ella. ¡Ah, estuvo! A ver, el año pasado. Sí, después hicimos el amor. Vos, diosa, Paola Miranda. Sí, sí, diosa total. Lo bien que bailó Ariel ese día fue impresionante. Sí, gracias a ella. ¿Se ve ahí? ¡Qué lindo! ¿Lo ven acá? Bueno, esto más que lindo es lo rico. Esto cuando va, esto tiene que sí o sí, si podés, yo te digo algo, si vos le pones lo que tomás para hacer la chocolatada, los pibes vos mismo, si te sigue gustando y demás, no está bueno el cacao dulce. Pero tenés que ir a una dietética si podés y comprar cacao amargo, porque es el contrapunto, si no, todo dulce no está bueno, pero este es el contrapunto. Ah, esto sí, si te mandás la cucharada, te aseguro que mucha gente empieza, porque el cacao está... El polvizo. ¿Te agarra mucha tos? Bueno, si usted lo dice... Si tenés tos no hay que tomar purga, pero entonces te... ¡No! Pirulito 100. Pirulito 100. Está el espíritu del pirulito presente. Qué lindo decoración. Qué lindo. Mira la festillina. ¿La pueden cortar o la pueden poner... ¿Cómo la ponemos? Entera. ¿Cómo la ponemos? Gracias, David. Entera. ¿Sabe usted lo que me gusta? Apunta a darle un pomero, eso no puede comer ella. ¿A él le cuenta? A mí me contó. ¿El pirulito? Sí, lo que a usted le gusta. Eso me hace acordar que un matrimonio va... ¿A dónde? ¿De noche de boda? Sí. Están cinco días encerrado en la habitación. Bien. Bueno, cuando hay amor. Y la misú. Entonces bajan después de cinco días a comer. El mozo le da la carta a la mujer. La mujer agarra la carta y dice... Mi marido sabe perfectamente lo que a mí me gusta. El tipo dice... Sí, mi amor, pero también tenemos que comer. ¡Apa! Bueno, muy bien. Vamos a guardarlo, los vamos a enfriar bien. ¿Quieren probar alguno? Sí. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¡Ariel y Rodrí Spalazio! Muy bien. Ahí van otras cucharas. ¿Quién es otra cucharas? A ver, ese es el tiramisú para el día. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este lo guardan en heladera. También hay una opción. Si hacen dentro de un molde de torta, lo pueden congelar. Se congela y dura un mes sin ningún problema. Después lo sacan, lo guardan en heladera. No, no. A la heladera en 40 minutos o una hora está listo para consumir. Debo confesar que es más rico que el volcán todavía. Es más rico que el volcán. Sí, y que es el de dulce de leche que le hiciste a la de Costa Rica. Ese no lo probó todavía, Greta. De a poco. Pero no es el palabozo. No. Está buenísimo. Bueno, me alegro. Palabozo y manzana. Bueno, muy bien. Muy bien.